La Alcaldía de Soacha, a través de la Dirección de Cultura, dio apertura a la agenda cultural para este 2021. Se invertirá más de mil millones de pesos en los festivales y el portafolio de estímulos para los artistas del municipio. Artistas, cultores, artesanos y la ciudadanía en general puede participar en el portafolio de estímulos o arte denominado Reconstrucción de la Memoria Artística de Soacha, que tiene como fin incentivar y apoyar procesos de creación, formación, investigación y circulación cultural. Parte de los estímulos alimentan la agenda cultural del municipio de Soacha. Entonces, también tenemos los siete festivales que están por acuerdo, por acuerdo municipal, de los cuales pues esos alimentan los estímulos que nosotros tenemos por la parte de festivales. Quienes se inscriban podrán hacerlo con proyectos relacionados a la literatura, patrimonio, turismo, teatro, narración oral, artes plásticas, audiovisuales y cine, entre otros, todo apuntando a la reactivación de la industria cultural de Soacha. Parte también de estos estímulos es poder alimentar como esa economía, que la gente digamos como que participe, tenga como una oportunidad más de demostrar su emprendimiento. Para conocer los requisitos y obtener mayor información pueden ingresar a la página web